ok camila va a ser suavecito que te pinta la mano con viste coger o con ésta ponte el globo en la otra mano agarra aquí ahora ven y es un poquitico aquí es un poquitico aquí no toque no lo toque así mira 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 lo que dar y va a ser mera la semana me viste aquí aquí y nadie ve aquí para departe para camina camina que te va a asociar para te ponte por el la ya da la vuelta a la vuelta camina de aquí echa un poquito de rojo aquí un poquito hecha más 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 hecho aquí ahora aquí bien es más hecha más hecha amor amor aprieta pero te pérdete bate aquí baja de más me paga ven no no ahora vamos a ver poco de rojo da la vuelta por allá escoge dar una guía ponte club cuidado mira lo que estás haciendo estás pisando la ropa coge y luego con el globo que te va a sucia en la mano como dar y no nos ponte la otra mano en la otra mano en la otra mano esa manito ahí eso está en la mano como quiera ya está bien ahí está bien agarra que agarra cuidado no apriete todavía agárralo bueno bueno si mira mira esto lo que hay que hacer ver viste yo te voy a dar ahora para que tu hagas hielo ok pero tú lo haces tú lo haces wait ven para allá que te va a asociar yo te doy yo te lo doy ponte allí mira que va a asociar el piso vas a asociar el piso coge hielo mira coge coge aquí coge 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 que te va a asociar las manos mira y quiere que el papi lo haga aquí eche hielo aquí échalo no hagas eso apriétalo aquí apriétalo eso ahí más no no ahí eso echa más ahora aquí aquí no suavecito pégalo ahí ahí eso así ahí ahí ahora aquí camina aquí más echa más ahí eso ahí a ver a ver más espérate que ya aguanta aquí así viste que lindo ya ahora va a hacer esto con el piso coge ten cuidado que te va a mechar suavecito bájalo suavecito aquí en ese ahí espérate 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 aquí ten cuidado con los zapatos que se te manchan espérate pero ahí ahí más más ya aquí ahí el otro white no 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 la camina aquí aquí ahí ahí no pero si estás ahí déjame mirarlo aguanto aguanto wait 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 cuidado cuidado no no nada ahí ahí ya aquí abajo aquí ahí ya 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 espérate wait echa aquí ya ya ahí wait 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 echa aquí te da la vuelta te da la vuelta ahí eso ya ya dame hoy es black hoy es black ese es black si ese es black ese es black este este es hielo no es black un hielo cuidado 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 que se te hace eso no es hielo cuidado mami este es hielo espérate no le pongas todavía ya 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 que se va a suciar ya vamos a la mano las manos ya te toque la ropa que se te ensucia vamos a la mano las manos y ahora venimos ahora venimos bien bueno espérate un momentico ahora venimos a hacerlo con el piso ahora mira lo que está haciendo para atrás mira look sí viste para el piso con eso aquí ponlo aquí ponlo aquí y quédate afuera